Silvia Pidal reaparece en los premios Bravo, 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 Aplausos, Aplausos, Memo Ríos, Aplausos, 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 Sí, ayer se celebró esta entrega de premios, donde doña Silvia Pinal es la la presidenta de la estación Rafael Vanquels, obviamente no fue físicamente, pero mucho se ha, las últimas semanas se ha dicho que está delicada de salud, no sé qué, porque no se la ha visto. Entonces justo ayer cayó rumores porque se vio un video y les mando un beso a todos los presentes en la premiación, ahí estaba en esta premisión estuvo su gran amiga Norma Lozarena y dijo no, que ella se encuentra muy bien, también hace un par de días Silvia Pazquel dio una entrevista donde dice que va a ir a pasar la navidad a Acapulco y que se va a llevar a su mami a su casa de Acapulco para que se la lleve al calorcito, pero que doña Silvia Pinal está bien, o sea con eso están callando rumores, de que se encuentra del caso de doña Silvia y no, pues ahí está el video. ¡Bravo! Está bien, bravo doña Silvia. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo!